El chile que queremos lo hacemos todos juntos con Desbordes Construiremos un nuevo horizonte El chile que queremos lo hacemos todos juntos con Desbordes La gente se escuchará bien fuerte El chile del presidente Desbordes Queremos un chile para que todos quepan y no quede afuera ninguno Mario Desbordes, él se la juega Quiere un chile que sea para todos Que sea para todos El chile que queremos lo hacemos todos juntos con Desbordes Construiremos un nuevo horizonte El chile que queremos lo hacemos todos juntos con Desbordes La gente se escuchará bien fuerte El chile del presidente Desbordes